Leonardo Loza, ¿qué busca esta movilización a nivel nacional? Estas movilizaciones a lo largo y ancho del pueblo boliviano de hoy día buscan cómo encontrar la democracia, buscan terminar con el prorroguismo que lamentablemente sufre casi ya durante un año el pueblo boliviano en nuestro país. Hay mucha gente sin ser masista, estaba en las calles hoy día, en este momento. ¿Esto va hasta el final, Leonardo Loza? Esto es un camino sin retorno, es hasta el final. ¿Se comunican seguido con él, con el expresidente Evo Morales, Leonardo? Hablamos de cómo mantener la estructura orgánica, cómo luchar por la democracia, cómo defender la vida, cómo salvar la vida, eso por supuesto hablamos constantemente. Yo solo le digo, hermano presidente, cuídese de salud, protéjase de salud, esté siempre bajo recaudo. La presidenta Yanine Áñez, hoy ella es presidente transitoria y además candidata para las próximas elecciones. ¿Qué opina de ello, Leonardo? Creo que le gustó la silla. Patria o muerte, es decir, me tenés que matar para sacarme de acá. Pero salió el expresidente Evo Morales y Álvaro García Linera llorando y se fueron facilitos o facilingos, como decimos los cambas. Nuestro presidente Evo tenía decidido, tenía decidido morir o vivir, pero nosotros por proteger y salvar su vida hemos tenido que sacarle a nuestro hermano presidente del país. Todavía necesitábamos el pueblo, no lo queremos de muerto, lo queremos vivo. ¿Hay mucha cocaína en el Trópico Cochabambino? ¿Está lleno de pichicata el Trópico Cochabambino? ¿O esa es una etiqueta que se le han puesto? Yo creo que es una excelente imagen para atacar al Trópico de Cochabamba. Yo no veo narcotráfico. Si hay narcotráfico, no importa, no solo en el Trópico, sino en el país. Hay que combatirla y hay que castigarla.